Bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo y nos encontramos de acá después de mucho tiempo y en el vídeo de hoy vamos a explicar de cómo armar un presupuesto personal. En realidad este es un tema bastante, digamos, un poco subjetivo referente a las dificultades pero yo les voy a brindar desde un punto de vista más simple, sencillo, que todo sin importar el grado académico o el conocimiento que tú tengas previamente en este vídeo, lo vayas a poder ejecutar de una manera muy fácil y totalmente sencilla en tu vida personal. Por eso se llama un presupuesto de manera personal. Vamos a estar viendo algunos conceptos que también creo que es fundamental que los tengan en cuenta antes de explicar, ya que en este vídeo vamos a también hablar referente a un caso práctico un ejemplo a modo de cómo ustedes puedan ilustrarse de una mejor forma. Y también esa plantilla que les voy a enseñar en el vídeo de hoy, también les estaré dejando la forma para que ustedes puedan descarar. Ya les voy a explicar al finalizar el vídeo cómo ustedes pueden descarar esa plantilla totalmente gratuita para que ustedes puedan tener una referencia. Antes de explicar referente a los conceptos y posteriormente hablar sobre el ejemplo quiero dar algunas importancias de realizar un presupuesto personal. Digamos que esto es algo fundamental sin importar el cargo o la situación económica en la que te encuentras. Tampoco tiene que ver nada o influye nada la edad. Realizar un presupuesto personal es algo muy importante y fundamental como les estaba mencionando hace un momento por diversos motivos. Por ejemplo, cuando tú quieres más o menos proyectarte un cierto nivel de ahorros que tú debes tener para por ejemplo ir de viaje, ir de vacaciones, quizás poder ahorrar ese dinero para poder invertir en un nuevo curso, en alguna universidad o quizás también por ahí decidas invertir en tu negocio propio que deseas emprender y para ello necesitas un cierto capital. Muy aparte de poder realizar un préstamo. O sea, más o menos proyectarse cuánto dinero vas a necesitar ahorrar y en cuánto tiempo para que tú puedas cumplir tus metas. Otro también motivo por el cual creo que es importante realizar un presupuesto personal es más o menos para poder clasificar los ingresos y los gastos que le vamos a explicar más adelante en unos cuantos minutos y de esa manera nosotros no poder llegar a fin de mes y tener por decir más gastos que ingresos y de esa manera estuvimos fatal. O sea, estuvimos debiendo mucho dinero o quizás no podamos llegar a fin de mes hasta el siguiente cobro del cheque o el siguiente cobro de un sueldo, etc. La manera en la que tú percibas dinero y no poder llegar a ese mes, finalizar el mes porque los gastos ya son demasiado accidentes. Entonces, cuando tú realices un presupuesto personal puedes aprender a determinar tus gastos y por ende también reducirlos, saber decir cuáles gastos me convienen menos, me convienen más, etc. Bueno, como les estaba explicando al principio del video, esa explicación va a ser muy muy sencilla digamos que cualquier persona lo puede aplicar sin importar el cargo o el conocimiento que tú tengas y ahora sí comencemos con la explicación para posteriormente explicar lo que sería un ejemplo. Bien, en primer lugar vamos a explicar algunos conceptos que esto es fundamental que ustedes deben tener en cuenta antes de realizar el ejemplo práctico ya que para posteriormente ustedes puedan comprender de una mejor forma y también aplicarlos hacia su presupuesto personal. Cuando nosotros vamos a crear un presupuesto en algunas ocasiones incluso puede ser un poco pesado ante muchos oídos podría sonar hasta aburrido pero la verdad es que con un solo presupuesto esquematizado podrás tener unas finanzas personales muchísimo más claras. Es que un presupuesto no es más que un plan escrito que te va a ayudar a saber y a decidir cómo gastarías tu dinero todos los meses. Su éxito radica en que, gracias a él, aprenderás a administrar mejor, evitarás deudas y gastos innecesarios. El presupuesto te ayuda a visualizar todo tu dinero en un panorama mucho más amplio. No es difícil. A continuación te mencionaré algunos puntos que debes tener en cuenta antes de realizar tu presupuesto. El primer punto que debes tener en cuenta es aplicar cuánto dinero ingresas. En este punto es algo muy sencillo. Como tener en cuenta de cuánto dinero ingresa a tu bolsillo es decir, a tu cuenta bancaria, hacia tu chequera, etc. Esto normalmente puede ser un sueldo o incluso una mesada. Eso sí, debes analizar e incluir todas las fuentes de ingresos que tengas. Por ejemplo, el ingreso de un trabajo, un pequeño negocio que has hecho en tu pasatiempo, un dinero que siempre te envía tu tía, etc. Todos esos puntos debes tener en cuenta al momento de determinar cuánto dinero ingresas. Otro punto muy importante referente a esta primera idea que debes tener en cuenta es de que debes escribirlo con descuento de los impuestos, obviamente, u otro tipo de incluidos. Así sabrás la cantidad de dinero real que tienes. Bueno, en el caso de los sueldos, restas por ejemplo las contribuciones, etc. que descuentan hacia tu sueldo, vale la redundancia, y al final te dan un sueldo neto. Ese sueldo neto lo vas a apuntar para realizar tu presupuesto personal. Así sabrás la cantidad de dinero real que tienes y podrás ajustar mejor tus gastos. Sabrás cuánto dinero puedes ahorrar y evitar que te quedes corto en el caso de tener alguna emergencia o algún imprevisto. El segundo punto que debes realizar para hacer un presupuesto personal es identificar tus gastos. Para el segundo paso es necesario saber cuánto vas a gastar y en qué cosas vas a hacerlo. Por eso, haz un listado de los gastos fijos y también gastos variables. Para los que no saben qué son gastos fijos y gastos variables, referente al gasto fijo son aquellos que vas a pagar de una manera exacta, por así decirlo, o los mismos montos cada mes. Por ejemplo, el pago de la universidad, la mensualidad, el pago de una línea de teléfono, el pago de pasaje, ya que todos los días tienes que acudir a hacer tu universidad. O mejor dicho, tienes una rutina diaria en la cual gastas determinado dinero en pasaje o quizás en gasolina, aparcamiento. Todos esos puntos son gastos fijos, ya que tu rutina lo amarita de esa forma y por ende gastas X cantidad de dinero en todos los meses. Si acabas de conseguir tu primer empleo, ten en cuenta que seguro en tu casa te van a asignar otro tipo de gasto permanente. Por ejemplo, el gasto de luz, el gasto del teléfono, etc. Algo que no tenías que lidiar cuando no trabajabas. En el caso de que tengas gastos de manera fija, que sí o sí lo realizas cada mes, pero sin embargo esos gastos varían. Por ejemplo, el gasto de gasolina, en algunas ocasiones va a haber meses en los que gastas mucho más, otros en los que gastas mucho menos, etc. Entonces, una recomendación que puedes realizar es de sumar los 6 últimos montos de cada mes y luego lo divides entre 6. Eso te va a salir un gasto promedio y ese gasto promedio lo tienes que lidiar de manera mensual. Esa es una alternativa al cual tú puedes acudir. Y es fundamental que en primer lugar determines tus gastos fijos para posteriormente realizar tus gastos variables. En los gastos variables digamos que son algo muy sencillos. Por ejemplo, son los gastos que no son de manera permanente y de que de alguna forma u otra los puedes controlar. Por ejemplo, los gastos cuando realices compras de prendas, cuando vas al cine, cuando realices salidas a restaurantes, etc. Todos esos gastos son variables porque mensualmente no vas a gastar igual. Y como les estoy mencionando, son gastos que los puedes controlar y decidir si sí o no lo vas a realizar. Sin embargo, los gastos fijos es algo de manera obligatoria. Si tú no pagas el recibo de alquiler, entonces te pueden sacar de la casa. O sea, es un gasto que sí o sí lo tienes que realizar. El tercer paso que debes realizar es haz dos cuentas pequeñas. Estas cuentas se salvarán de gastos de emergencia y la otra es de que creará en ti el hábito de que te pueda ayudar a obtener muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, realizar imprevistos o realizar el hábito del ahorro. El dinero que destines a ambas no tiene que ser mucho y depende de la cantidad de que ingreses o lo que entiendas que necesitarías en el caso de una situación de emergencia. Lo ideal sería de que para imprevistos sea un 5% y en ahorro al menos un 10% de tus ingresos. Claro, este puede ser incluso más si es que puedes. Y bien, estimados, y tal como les estaba mencionando, voy a mencionarles lo que sería un ejemplo práctico para que posteriormente ustedes tengan una mejor noción referente a cómo realizar un presupuesto personal. Primero, antes de comenzar a explicar, les voy a explicar cómo está esquematizado este Excel y posteriormente vamos a explicar cada punto. En primer lugar, tenemos acá el color verde, este cuadro verde que sería el cuadro de gastos. Luego, el cuadro de color amarillo sería el gasto de ingresos y posteriormente vamos a realizar algunas conclusiones. Una vez dicho esto, vayamos a explicar como les dije de manera sencilla. En primer lugar, comencemos con los gastos. Tenemos los gastos, en primer lugar, los gastos de alimentación. Y explicamos previamente los conceptos de gastos fijos y gastos variables. En el caso de la alimentación no es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque tú puedes realizar, digamos, no siempre vas a gastar igual en lo que es alimentación. Se puede que hay algunas excepciones en el cual gastes menos, algunas excepciones en el cual gastes más. Yo estoy poniendo, por ejemplo, acá, estoy poniendo 400 soles, lo que sería referente al gasto de alimentación. Que en promedio dirámos que son unos, si nosotros dividimos 400 entre 30, digamos que son unos 13 soles. Y realmente no sé por qué. Es un monto muy bajo, la verdad. Hoy en día que más están subiendo las cosas. Pero más o menos si tú preparas todos tus alimentos en casa, tú más o menos te organizas, tratas de comprar en el mercado, en los supermercados, o compras para toda la semana. Digamos que al fin y al cabo, un presupuesto es lo más bajo, digamos lo más bajo para una sola persona. Luego también por decir, está lo que son los gastos variables. Puede que el transferente al dinero de la alimentación pueda incrementarse. Luego tenemos al gasto del alquiler. Bueno, también puedes ponerlo acá. Si quieres que sea un gasto fijo, lo puedes agregar acá. Para ese caso, este ejemplo, no lo estoy considerando. Tenemos el gasto de vestuario, que incluso acá puede ser incluso cero. Si en caso de que haya mesas en el cual no compres ropa, porque sí puede darse el caso y por ende tus gastos variables disminuyen. Y por decir, también puede que hay algunas excepciones. Por ejemplo, si te vas a Gamarra, los que son de Perú usan que es Gamarra, te vas a comprar ahí tu ropita de marca. Bueno, no es de marca, pero te crees bonito para alguna emergencia, para algún evento, alguna actividad que se realiza dentro de tu entorno. Y por ende, surge ahí un gasto. Y luego también tenemos los gastos fijos, los gastos del agua, de la luz. Ustedes pueden... Bueno, en mi caso personal, yo lo considero a gastos fijos. Por ejemplo, yo pago de manera fija lo que sería el recibo del agua. Porque yo vivo en un condominio y ahí están los gastos. Los gastos no van a variar sin importar el mes o sin importar el consumo. Referente a la luz, digamos que es lo que puedo aportar a mi familia. O sea, esto es algo referencial. Ustedes lo pueden poner en gastos variables o en gastos en variables mínimos o en variables máximas, ¿no? También pueden poner en gastos fijos. En mi caso, yo lo considero gastos fijos ya que la cuota que yo pago es la misma, ¿no? Sin importar el mes. Luego tenemos los gastos en pasajes. Últimamente se implementa lo que es el trabajo remoto y por ende yo he puesto cero, ¿no? Como también puede que se dé el caso de que tú gastes dinero en pasajes y ahí está el monto máximo, ¿no? Por decir, calculas los días que vas a trabajar, el promedio, lo que pasa en el carro y más o menos ahí te sale tu gasto en pasajes. Luego le agregas un poco más, digamos que surge algún imprevisto, por ahí tomas alguna moto, algún bus o cambios de ruta, etcétera, ¿no? Puede que un fin de semana salga si por ende los gastos de pasajes se incrementen. Luego tenemos los gastos de lujo. Por ejemplo, están las salidas, la comida, la comida chatarra cuando sales a los restaurantes o cuando vas a visitar con un familiar, por ahí decir, quieres tomar bebidas alcohólicas. Todos esos puntos debes considerarlo en gastos variables porque no es un gasto que lo realices de manera fija mensualmente y también tienes que considerar si vas a hacer de manera hay un mínimo en el caso de que no salgas, para nada, trates de evitar los gastos de lujo, ponlos en cero y sí o sí yo digo que acá siempre va a haber un gasto, ¿no? O sea, por más ahorrativo que sea siempre va a ir por ahí un gasto de lujo, ¿no? Y por último, digamos que son, yo lo considero, lo pongo dentro de gastos a las inversiones, ¿no? Eso puede decir, por ejemplo, cuando quieres invertir en algún curso, en algún negocio, etcétera, ¿no? Digamos que yo le estoy poniendo como el 25% de tus ingresos fijos. Y le estoy poniendo dentro de gastos porque puede que una inversión salga bien, salga más, etcétera, ¿no? Entonces le estoy poniendo como un gasto y para posteriormente calcular los gastos totales referente a los fijos y variables. Simplemente hacemos una suma de los gastos totales, fijos y variables y tenemos ahí los montos totales, ¿no? Luego, posteriormente avancemos lo que sería el mayor gasto, que esto sería los gastos fijos más los gastos variables máximos. Digamos que eso es lo máximo que puedes gastar al mes si tú realizas tus gastos al máximo, ¿no? O sea, no puede salirte ese presupuesto. Si tú sales de ese presupuesto puede que no hayas calculado muy bien tu presupuesto de gastos o incluso puede que no estés siguiendo al pie de la letra lo que tú has planteado para posteriormente realizar tus metas, ¿no? Puede que también tengas que tener en consideración ese punto. Luego también tenemos el menor gasto posible. Digamos que acá sería lo que tus gastos fijos más tus gastos variables y digamos siendo lo más ahorrativo posible. Eso sería tu menor gasto al mes. Luego tenemos el cuadro de ingresos. Acá, por ejemplo, tenemos los ingresos físicos que acá pueden ser en el caso personal puede ser prácticas profesionales, puedes poner acá tu sueldo, tu salario, etc. Es algo que vas a recibir de manera mensual. Sí o sí vas a recibir ese sueldo o ese monto porque tú estás realizando una determinada actividad. Ese es un ingreso fijo y en este caso estoy poniendo 1.500. A modo de ejemplo, luego tenemos los ingresos de manera variable. Acá tenemos, por ejemplo, las páginas web, cursos online. Yo he puesto eso porque es de caso personal, pero ustedes pueden poner horas extra por decir si ustedes tienen un vehículo personal pueden hacer servicio de taxi, servicio de Uber, etc. Ustedes pueden ver algunos puntos y plantearse metas por decir si ustedes realizan lo que es el Uber, o sea, si tienen un carro personal y realizan un Uber, más o menos plantearse una meta de cuánto vas a tener ingresos de manera variable y posteriormente realizar tu presupuesto personal. Más o menos también si en la empresa en la que estás te consideran lo que serían horas extra, también lo colocas y por decir algunos meses que no vas a realizar horas extra por diversos motivos, pones cero. Entonces, todos esos puntos tienes que tener en cuenta al realizar tu cuadro de ingresos. De igual forma en el caso de los gastos sumamos lo que serían los totales, determinamos los totales de los ingresos fijos y variables y los mínimos variables y los máximos variables y de tal manera que tenemos el mayor ingreso que serían los ingresos fijos más el máximo número de ingresos que has hecho con ingresos variables. Y recordemos que los ingresos variables no necesariamente es algo que está dentro de tu disposición. Puede que en algún mes te vaya bien por ejemplo aquellas personas que realizan lo que sería el rubro de ventas ellos también tuvieran un ingreso variable. En algunas empresas te dan un sueldo fijo y adicionalmente eso te dan un comisiones de venta. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Luego también tenemos los ingresos menores por así decirlo, los menores ingresos que sería en el caso de los ingresos por prácticas puede ser por otro motivo por tu sueldo etc. Y en el caso de los ingresos variables yo pongo acá página web 100 soles pero digamos que eso es lo mínimo un mínimo que sí o sí voy a recibir de manera mensual por eso yo lo estoy considerando. Pero puede que en tu caso personal no haya ingresos de manera variables mínimas puede que se dé el caso entonces también tú lo pones cero de esa manera tu menor ingreso varía también cambia no es el mismo monto en el caso personal yo le estoy poniendo ahí ese monto a modo de ejemplo nada más para que ustedes tengan una referencia y por ejemplo tenemos el cuadro de conclusiones acá tenemos el cuadro de diferencias lo que vamos a percibir de manera mensual o el dinero que se va a quedar para nosotros y para posteriormente realizar nuestros objetivos como les estaba planteando al principio del video por decir acá tenemos el mayor ingreso menos el mayor gasto acá tenemos acá eso es muy poco probable que se dé porque no todos los meses vas a ganar al máximo por así decirlo el máximo número de ingresos pero tienes que tenerlo en cuenta y para determinar ese monto nosotros restamos el mayor ingreso menos el menor gasto luego tenemos el siguiente resultado que sería el mayor ingreso menos el menor gasto es decir siendo lo más ahorrativo posible entonces restamos el mayor ingreso menos el menor gasto y tenemos ese monto de 1575 luego tenemos en el caso del menor ingreso menos el mayor gasto digamos que acá tenemos una diferencia de 5 soles acá quiero hacer una aclaración jamás 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 más a más en tus resultados te tienen que salir negativos ni por algún motivo si tus resultados te salen negativos tienes que tratar de ajustar los presupuestos digamos que eso es el peor de los casos el menor ingreso menos el mayor gasto acá es el monto más bajo que te tiene que salir en ninguna de los cuatro resultados te tiene que salir negativo digamos que acá es lo más parejo digamos ni si ni no te da las justas para cubrir tus gastos luego tenemos el menor ingreso menos el menor gasto y acá tenemos un resultado y acá tenemos el siguiente cuadro digamos que eso es lo que tú puedes ahorrar de manera al año de manera referencial que simplemente sería la multiplicación de cada resultado por 12 en el caso de que tengas mayores ingresos y mayores gastos tu resultado sería de 10.260 soles en el caso de que tengas mayores ingresos y menores gastos la cifra aumenta de manera considerable a 18.900 soles en el caso de que tengas menores ingresos y mayores gastos tu cifra es de 60 soles en el caso de que tengas menores ingresos y menores gastos su cifra es de 8.700 soles y bien estimados que con esto también seguiremos finalizando y como les dije al principio del video les estaré dejando esta plantilla de Excel en la descripción para que ustedes puedan ir a descargarlo lo único que tienen que hacer es darle clic en el botón de me gusta para que ustedes puedan apoyar este video y que el logaritmo me ayude mucho más a que lleguen muchas más personas al igual de compartir este video en sus redes sociales y como les estaba mencionando en la descripción está esta plantilla para que ustedes puedan descargarlo de manera gratuita o ustedes simplemente modifiquen los montos de acuerdo a su presupuesto personal o simplemente lo pueden utilizar de una manera referencial les recuerdo que esto es algo totalmente sencillo que todos lo pueden aplicar sin importar la carrera o la edad que tengas o la cantidad de dinero que tú percibas puedes aumentar los montos aumentar celdas filas etc y poder aumentar los gastos variables los ingresos variables los ingresos fijos etc si es que tienes dos trabajos aumentas ahí los ingresos fijos etc muchas gracias por haber visto este video nuevamente te lo repito si este video te resultó informativo por favor regálame un pulgar arriba tampoco te olvides de suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis contenidos en este canal hablamos sobre temas económicos temas referentes a política también algunas noticias formas de generar ingresos e historias de empresas muchas gracias por haber visto este video y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad hasta la próxima hasta la próxima